Válvula, válvula, válvula... ¿Qué válvula? ¡Cuatro válvulas, tío! ¿Esto se puede hacer así en plan rápido o de qué va esto? Lo digo por dejar el capítulo de hoy aquí, porque es que encima van buscándonos, ¿no? Sí, hay varias válvulas. Ah, la veo. Claro, ahora esto se va a petar. Esto se va a petar. Tendremos que ir por todos lados. ¡Hostia! ¿Cómo me oyo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No puedo esconderme aquí, ¿eh? No, tío, por favor, no me hagas esto. ¿Qué le tiro, tío? ¿Qué le tiro a este? ¡Mátalo, tío! ¡Haz algo! De frente tiene que ser con la pistola, tío. De frente tiene que ser con la pistola. Y claro, lo que no quiere hacer... Hay uno por aquí que no soy yo. ¿Qué es ese? Ahí estás, ahí estás, amigo. Ahí estás. Vale, bien. ¿Es el otro lado, tío? No, no. Vale, bien. Y quedan dos más. Esa y esa. Ahí hay uno. Ya estamos con que empieza a fallar esto, tío. Vamos a ver cómo me oye, tío. Vale. Vale. Gracias. Hay otro allá, al fondo. Ala. Mira, viene escondido. Están por allí. Por aquí podemos tener suerte. Creo que por aquí podemos hacerlo bien, tío. Hostia, ahí hay uno. Cuidado, eh. Hostia, está detrás de esto. ¿Dónde? Esta zona parece que está despejada. Hay uno allí, tío. Hay uno allí, hay uno allí, hay uno allí, hay uno allí. Joder, que está mirando para acá. Vale. Vale. Cuando quiero soy bueno, eh. Después de repetirlo 20.000 veces, tío. Vale. Tenemos la oportunidad de ir por aquí. Gira. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué hemos muerto? ¿Qué he hecho? No sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué va, por tiempo o qué? No sé qué está pasando. Vale. No sé qué está pasando. Gira cuatro válvulas para aumentar la presión de la refinería. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Es un bug? Chaco, regresa. Hostia, es que se buggea. Vale, no, no, no. No me da tiempo. No muero en un instante. Vamos a hacerlo un poco antes. ¿Se ha quitado el lagueo? No, se ha quitado el lagueo ahora. Vamos a por la otra primero, tío. ¿No? ¿O qué? Es que no entiendo qué pasa. ¿La acabo de matar? Qué vida por el otro primero. No sé si es que... Yo no veo ningún temporizador. No sé, se ve... Debe ser que se buggeó. Y estaba... Estaba aquí la Abigail. Estaba ya la Abigail ahí. ¿Esto qué es, tío? A lo mejor es por eso. ¡Guau! Mira, Abigail ahí, por ahí. La matan. Es por eso, tío. ¡Guau! Es por eso, creo. Ay, que me va, que me va. Que me ve. Uno menos. Me cago en todo. Acá van de ver, eh. Respirar, respirar. Joder, con los lagazos, eh. Hostia, pues yo no sé por qué. Bueno. ¿Qué hace eso, tío? ¿Qué hace eso, tío? ¿Qué hace eso, tío? Tío. Tío. ¡Suscríbete! La mataron ¿No? No Es que tenemos un alcance de mierda Por aquí creo que podemos salir A la parte de aquí ¡No! Hostia, estoy perdidísimo No sé qué está pasando Me está volviendo ¡Oh! Lagazo tremendo Acabas de matar Ya están matando No sé qué hacer, tío Te estoy poniendo nerviosa Vamos a ver, tío ¿Cómo se hace esto, tío? Quita el lagazo, por favor Quítate el lagazo Quítate, quítate Claro, es porque la matan, tío Y encima es que acaba de autoguardar aquí, tío Ya más cuidado, hija Tira por ahí, hombre Vale, venga, va Es que tiene esos lagos que mete, tío Pero es solo cuando carga la partida Vale Vale, y ahora solo queda esto Aquí había uno, ¿eh? Cuidado ¿Dónde está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Vale, ya Vuelve con Abigail Qué bien Vaya locurón que hay aquí montada No sé por dónde ir De hecho, joder El tiempo aprende Ahora Háblame del delito Pero nos costó Obvio pensaba que se nos había bugueado Bien, parece ser que Rodwell Compró el barco barato a uno de sus socios Un procurador llamado Arnold Lewis Pretendían vender parte del aceite de ballena En el mercado negro En vez de dárselo al Lord Regente Traición ¿Por eso estás aquí? No es de tu convención No le importa nada El mercado negro Interesante Esa no es más que la mitad de la historia Arnold Tims vendió el barco a Rodwell Porque tenía su homónima Tims se enamoró de una pintora Llamada Delilah Fue el escándalo de la temporada Ese viejo verde comportándose como un colegial Por una donna 10 No se le pusieron el nombre de Delilah Déjame diría No acabó bien Nunca lo hace Pero aquí hubo cierto misterio Pasó algo que lo asustó mucho La abandonó de la noche a la mañana Y vendió el barco por la cuarta parte de su hogar Y el procurador Tims no es de los que se asusta fácilmente Si quieres saber más Tendrás que preguntarle a él Pero dudo mucho que te lo diga Creo que hemos acabado Te espero fuera Vale, yo la caja fuerte no sabría O sea, que... Bueno... Yo he hecho a correr Hasta luego Lucas Y yo me voy No puedo coger ese talismán Pero bueno Cogemos la runa, eh Billy Lark Vale Pero esto no termina aún, tío Esto es más largo Un día sin pan, eh Las misiones estas Y las ratas Cuidado, cuidado, cuidado Esto está petado ¿Qué noción al? Combinación de la... Ah, bueno Me decía, toman por culo La combinación Aviso La contrapresión de los conductos Supera los niveles de seguridad Que todo el mundo Abandone el lugar de inmediato Mira, esa es la llave, tío Que teníamos La celda de los trabajadores, tío Están todos muertos Están todos muertos Arco voltaico Hostia, esto está totalmente cerrado Ahora Ay, pensé que era una cosa de estas Mira, aquí hay Pero están vacías Voy a ir aquí Ah, pero esto no me sirve de nada Ya sabía que era para abrir la puerta Alguna historia ¿Esto se pone aquí, tío? Ah, no Digo, a lo mejor Vale, aquí está lo de... Ahora sí que podemos entrar Qué bueno Uy, ahí hay peña Vale, arco voltaico Hay que apagarlo Vale Vale La zona de los mataderos Paseja de un libro sobre los barrios de la ciudad de Dunwall Durante más de dos décadas Una serie de pequeños mataderos se asentaban Ahora y es del Rhinehaven Lejos de los barrios elegantes de Dunwall Para que estos evitasen la sangre Las ratas y el olor derivados de procesar la carne Los ballenos independientes llevaban algún leviatán de vez en cuando Y las barcazas transportaban manadas de bueyes Debido a la mala gestión A veces cerraba algún matadero Pero casi siempre había los mismos Producían carne, piel y derivados del aceite para la capital El negocio de las ballenas no empezó a crecer Hasta que se descubrió el sistema de procesado de Rosbury Y lo hizo gracias a los múltiples usos del aceite de ballena Refinado, incluidos los militares y en seguridad A principio del fugado reinado de la emperatriz Jessamine Colwin El afamado inventor y filósofo natural Anton Shokolov introdujo una serie de dispositivos Que comenzaron a ampliarse por todo Dunwall Bajo la dirección del jefe real de espionaje Heron Barrows Gracias a estos lucrativos acontecimientos El número de mataderos se cuadruplicó Y la demanda de ballenas frescas aumentó en la misma proporción Muchos barrios productivos a la que se comenzó a conocer Como la zona de los mataderos Empezaron a transformarse Al mudarse muchas familias para evitar los humos Y los partidos de las plantas de procesamiento El número de delitos aumentó de un día para otro Y la guardia tuvo que duplicar sus esfuerzos Para combatir a las bandas de Dunwall Vale, otra caja fuerte Que nos dejamos aquí No tenemos ni puta idea del código No, aquí no sale nada No tenemos ni idea Otro sitio sin código Otra caja fuerte La cantidad de cosas que hay aquí Esto es la misión del prólogo Gente Flipante A ver, ¿dónde está esta señorita? Aquí Oh, ¿y esto? ¿Qué hacen estas peñas aquí, tío? ¿Qué cojones? Hostia, anda, que me espera Combinación de la caja fuerte ¿Cómo que combinación? Hostia, ese me acaba de dejar mosca No es la caja fuerte Es la combinación de la caja fuerte Vale, calda un momento Combinación de la caja fuerte Va, pasando olímpicamente, tío Saqué a la caja fuerte del oficial Encuentro la combinación Escrita en la pared Es esto, tío Pero ya tendría que entrar Dentro otra vez y todo, tío ¿No? O es esta de aquí Vale Yo paso, tío No tengo ganas de historias ¿Dónde estás? Joder Cómo huela la tía A ver, ya me he caído ¿Te molesta algo, Dowd? Te he visto matar a un hombre Sin despeinarlo siquiera Has acabado con todo el barrio El procurador Timms vive en el barrio jurídico Lo conozco muy bien Por lo que sé La familia Timms está casi sumida En una guerra interna Habla con su sobrina Talia si puedes Debería acompañarte cuando vayas Hoy en día Esos ricos charados Compran mucha tecnología de seguridad De Sócolo Para los afligidos y saqueadores Podría serte útil En marcha Se acabó, tío Estoy cansado de la misión, tío En serio, de verdad Uf Elevado el caos, ¿sabéis? Uf Es que no se puede, tío No se puede hacer ninguna misión Estamos jugando en élite también Dificulta élite Habían seis runas, tío Hemos conseguido tres Y tres salismanes En un santuario Y moneda en la mitad Más o menos Has destruido el matadero Rottweil Acciones especiales Vale No has matado a nadie Nada Y no hemos conseguido, tío Lo de la caja fuerte, tío Mira, ahora me lo ponía Pero es que estaba ya cansado De lo juro, eh Estaba cansadísimo De De esto De buscar, tío Estaba cansadísimo Y además Si conseguimos eso Tenemos Creo que era la de dentro Bueno, es que ponía de lo oficial A lo mejor lo oficial Era la de aquí La que acabamos de ver Pero supuestamente no Porque como constaba Desde un principio A lo mejor era esta, tío Puede ser Que fuese esta Porque ponía de lo oficial No de Rottweil Entonces a lo mejor Ahí estaba escrito en la pared Tenías que volver hasta ahí Y Llevarte lo que hubiese dentro Seguramente una runa Una runa no creo Porque no No me vibraba el mando Cerca Creo No sé No estoy seguro Pues nada Es que creo que hemos pasado El prólogo Y la misión Primera De un golpetazo Creo Expropiación Delilah pintó retratos Para el procurador Arnold Timms Un aristocrata corrupto Que bajo la falsa excusa De la peste Usa su poder legal Para desahuciar a familias Y integrar las viviendas A los regentes Talia, sobrina del procurador Timms Odia a su tío Ha prometido ayudarte A localizar Delilah Pero tendrás que pagar por ello Remete con Talia Para averiguar que sabe Y esto ya son Cuando era joven Delilah había sido Aprendiz de panadera En Dunwell Tower Pero no puedo comentarlo tío No me puedo pausarlo Años más tarde Voy a dejar el capítulo de hoy aquí Pintora En el círculo de Sócolo El procurador Arnold Timms Le pagaba por pintar retratos A él lo conocía Un noble Nacido rico Que ahora hacía Una segunda fortuna Embargando bienes de víctimas De la peste Arrelor regente Pero el procurador Timms También libraba una guerra privada Con su sobrina Relacionada con la fortuna familiar Seguro que Lerk tenía razón Debíamos hablar primero Con la sobrina Podíamos aprovechar su disputa Con el procurador Envié un mensaje A la sobrina del procurador Y afirmó tener información Sobre Delilah Que nadie más tenía Pero eso Tenía un precio No me sorprendió Me reuní con ella Vale, nuevas mejores disponibles Capacidad de minas fulminantes Capacidad de minas aturdidoras Y no sé qué historia más Y carga de minas fulminantes Vale Dicen que tenemos 1200 monedas Minas aturdidoras Esta mina se puede colgar En cualquier sitio Y al detonar La produce una descarga eléctrica Que deja inconscientes A tus enemigos Esto para no letal Vale Herramienta para circuitos Tenemos muy pocas Así que hay que pillarse Alguna más Mejoras Precisión de la ballesta Favores Entrega de runa Un amigo dejará una runa Junto al puente En ruinas Para que la recojas Y entrega de aceite de ballena Cuando vayas a entrar al barrio Verás unos depósitos De aceite de ballena En la primera puerta ¿Y para qué quiero esto? La de runa sí Y me creo Ah, sí que tenemos Para un poco de esto Precisión de la ballesta Sí Y se acabó, gente Moría el barrio jurídico Vale Vamos a dejarlo justamente Aquí, gente Dilaria pintó retratos Esto ya me lo he leído antes ¿No? Sí Y bueno, la misión Reúne con Talia Busca a Talia En Trivers Close Expropiación La misión se llama Expropiación Bueno, gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Creo que lo voy a dividir en dos Que yo sí Llevo una hora y cuarto Así que lo tengo que dividir en dos Es muy largo Y nada Para mañana Tenemos Nueva misión Que se llama Expropiación Dilaria pintó retratos Porque yo la hemos leído antes Todo esto no voy a leer otra vez Y nada más, gente Me voy a ir despidiendo Like y favorito si os gustó Si les gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os sabéis De que hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Chau